Bueno, con la tristeza de haber sido víctima de robo, estamos con el referente de la familia Saco, aquí en Jurisdicción, San Carlos Nortes, esto, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. Sí, esto es San Carlos Norte. Bien. ¿Nos contás qué te pasó? Bueno, ayer a la mañana, como siempre, desayunamos con mi hijo y después salimos a trabajar. Salí, largué las vacas yo y después me vengo para el galpón. Cuando entro al galpón veo el auto sin ruedas. Me vuelvo, cuando me vuelvo, Adrián venía cruzando el patio y le digo, Adrián, ¿vos le sacaste las cubiertas al auto? Porque a veces se las sacamos para poder trabajar la suspensión y eso. No, dice, yo no toqué nada. Le digo, entonces nos robaron. Y ahí nos dimos cuenta. Empezamos a ver cosas que faltaban, que faltaban, vinimos, este portón estaba abierto acá del lado sur en contra de la calle y encontramos llaves tiradas allá por el camino. Empecé a mirar, batería de tractor, batería que tenía suelta, cubiertas, juego de llave, tubo, gran... ¿Todo eso te robaron? Sí, sí, sí. Me robaron dos amoladoras, una grande industrial y otra chica de mano. Garrafas me llevaron, soldadura eléctrica, soldadura autógena. ¿Qué más me han llevado? Cargador de batería. Después nos dimos cuenta que nos faltaba el soplador de la cosechadora también. Y así me voy dando cuenta. A medida que busco algo, me voy dando cuenta. Cubiertas armadas me llevaron, cubiertas sin armar también, que yo tenía para las herramientas. Son llantas 16 que son muy buscadas. Y yo siempre por ahí compro en los remates gomas usadas para tener de repuesto. Y bueno, esas son muy buscadas y son las que me llevaron junto con las 6 del auto. ¿Tenés idea de qué monto hablamos y entras a sumar todo lo que te robaron? Mirá, ah, un compresor nuevo me llevaron también. Gatos hidráulicos. Mirá, yo así nomás hice un numerito, pero cada vez le estoy agregando más cosas porque estoy, calculo los 6 millones que me llevaron. Obviamente eran cosas usadas, pero yo tengo que reponer por nuevo. Tengo que poner el valor de lo que vale uno nuevo. Pero hay cosas que todavía yo no me he dado cuenta porque el galpón es grande. ¿Esto ocurrió en plena luz del día? No, no, a la noche. ¿A la noche? A la noche. ¿Ustedes estaban desayunando en tu casa? Sí, 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 yo vivo acá, al lado del galpón. Estoy a 30 metros, 29, 70, me dio la policía del galpón que abrieron a la casa. Y yo me acosté a la 11 de la noche y mi hijo estaba cenando en San Carlos Norte con los amigos y él llegó a la 1. Así que eso ocurrió después de la 1 de la mañana hasta las 7 de la mañana que nosotros ya estamos levantados. Antes, 6 y media. Claro, ¿es decir que estando ustedes en la casa? Sí, sí, estábamos durmiendo, estábamos durmiendo, lamentablemente sí. ¿No se escuchó nada? Nada se escuchó. Lo que pasa es que acá también transita mucha gente y bueno, por ahí pasan autos, cosechadoras y todo más, ahora que se empieza con el tema de la cosecha. Y uno por ahí ya está acostumbrado y no le da bolilla, pero no, no, ruido o algo no se escuchó nada. ¿Qué te dijo la policía? Y no, no, la policía actuaron enseguida y bueno, empezaron a buscar pistas y están buscando y pasando informaciones para otro lado para ver si en algún momento por ahí puede aparecer algo. Pero yo lo veo muy difícil. Bien. Por favor, hacemos el llamado que si hay alguien que le ofrezcan a alguno de estos elementos rodados que se comunique con ustedes o con la policía. Sí, sí, ayer ya un muchacho a la noche de acá del norte me mandó una foto, dice, che, esto no es lo que te han robado a vos, porque dice, apareció esto en el Facebook. Pero no, nada que ver, será otro danificado, pero no es mío. Saco, muchas gracias. Estamos, gracias.